Bueno, pues ahora vamos a ver la noche de la alianza, ¿de acuerdo? La noche se compone de dos fases, una primera fase de operaciones militares y una segunda fase que es el mantenimiento habitual que hemos estado viendo siempre en todas las facciones. Entonces, en la fase de operaciones militares lo primero que hay que tener en cuenta es que podemos hacer estas operaciones, ¿vale? Tantas veces, o sea, podemos hacer tantas operaciones militares como oficiales tengamos en esta cajita de oficiales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las operaciones militares posibles? Pues, como siempre, una operación militar es mover, ¿de acuerdo? Otra operación militar posible sería batallar, siguiendo las reglas habituales de combate, teniendo en cuenta que la alianza siempre, siempre, siempre va a usar el lado más alto. Si ataca, como es el caso ahora mismo, pues, por supuesto, el lado más alto y si le atacan, pues, también el lado más alto. Otra operación militar, ¿cuál sería? Pues, reclutar. Reclutar consiste en colocar un guerrero en una base, ¿de acuerdo? Y otra operación militar, la última, es organizar, que es quitar un guerrero de un claro en el que no haya simpatía y colocar fichas de simpatía. Por ejemplo, imaginemos que esto estuviese aquí y la alianza con una de sus operaciones militares decide organizar, pues, retira a este guerrero, lo devuelve a la reserva y coloca la ficha de simpatía que le toque. Y, por supuesto, se anotaría los dos puntos de victoria, ¿de acuerdo? Daos cuenta de que no ha tenido que pagar cartas del mazo de simpatizante para colocar esta ficha de simpatía. Y esto es lo que convierte a la alianza en una máquina generadora de puntos cuando ya tiene varias bases desperdigadas por el tablero. Porque se puede poner a montar combos entre el entrenamiento que puede hacer durante el día para colocar oficiales, la colocación de guerreros en bases y luego mover los guerreros y cambiarlos por fichas de simpatía, pues, puede generar un montón de puntos. Se han visto generar a la alianza hasta 8 y 10 puntos en un turno. Entonces, claro, la alianza llega, empieza muy calladita, pero de repente te das cuenta de que te hace 10 puntos en un turno y, pues, te pega el palo. Es muy interesante, ¿vale? Esas son las operaciones militares. Y luego, lo segundo que tiene que hacer, pues, es el orden de, o sea, el mantenimiento habitual, que consiste, como siempre, en robar una carta del mazo a la mano y una carta adicional por cada simbolito de estos que haya descubierto, pues, en este caso, uno. A continuación, comprobar si llega, si pasa de 5 cartas, que en este caso no es, porque tiene 4, y si tuviese más de 5 cartas, pues, debería descartarse hasta quedarse con una mano de 5. Esta es la noche de la alianza.